Desde el pasado 23 de diciembre fue abierto uno de los últimos albergues para refugiados cubanos en nuestro país. Ubicado en la zona de occidente, este fue el caso de los 124 isleños ubicados en la comunidad de Altos de Peralta, en el cantón de Grecia, en donde hasta la fecha han sido atendidos y albergados mientras se resuelve su situación migratoria. Grecia ha compartido esfuerzos con el cantón de Valverde Vega en la distribución de refugiados cubanos y junto a San Ramón se convirtieron en los puntos de ayuda para los cubanos en la zona de occidente. Nosotros estamos muy satisfechos por el gran apoyo que hemos tenido desde la llegada de los hermanos cubanos el día de hoy y de verdad que mucha satisfacción porque se ha dado todo de una orden excelente. Hemos tenido a la actualidad 124 hermanos cubanos en el albergue. En días pasados también se abrió uno en Valverde Vega, de los cuales teníamos un grupo de 30 personas que el inicio había 154 personas, de los cuales 30 se trasladaron para el Valverde Vega y llegó un grupo de 39 de Pazocanúas. Se han sumado otras personas y como te digo estamos con dos albergues acá en occidente, bueno en San Ramón también tenemos y en Cercero pero que se han abierto últimamente el de Valverde Vega que se abrió el 29 de diciembre y este que se abrió días antes de Navidad. Sobre el aporte de empresa privada y pública al albergue griego para cubanos, la Comisión Nacional de Emergencia destaca el máximo apoyo existente en donde empresas como Transdatele con Supercable donaron internet y televisión pagada para los refugiados y el greño de importadores de vehículos usados ha hecho aportes económicos. Un apoyo total y me gustaría también ahora que tengo el medio para agradecer a Canal 5, a Supercable por el apoyo porque de una manera totalmente gratuita tenemos para los hermanos cubanos el wifi y también lo que es el cable. Entonces no se puede imaginar Enrique cómo se divierten ellos, cómo están ahí viendo sus películas, viendo sus cosas y eso es parte del apoyo que nosotros necesitamos de las instituciones y de la empresa privada como usted lo menciona. De las instituciones públicas tenemos un apoyo total porque parte de lo que es la Comisión Nacional es el interrector de la emergencia, Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos, Caja Costarricense del Seguro Social, es un apoyo total, lo hemos tenido en estos días festivos, siempre hemos tenido funcionarios institucionales, también te puedo mencionar que la cámara de automóviles de aquí de carros usados de la zona han hecho donaciones importantes para lo que es Navidad, nos donaron 40 kilos de carne de cerdo para que ellos tuvieran una cenita y para el 31 de diciembre nos hicieron la donación de dos cerdos que ellos los hicieron a la usanza cubana. Los hermanos cubanos en nuestro país podrían empezar a ver su solución migratoria en las próximas semanas ante la posibilidad de un pasaje aéreo hasta El Salvador, de donde después viajarán a México en autobús para concretar su ingreso a los Estados Unidos.